La Iglesia de la Corte Catedral Católica ha vuelto a ser el segundo edificio religioso en altura tras la reconstrucción de la Iglesia de Nuestra Señora, construida tras la Segunda Guerra Mundial y en el año 1980 fue consagrada catedral. La Iglesia de Nuestra Señora La Iglesia de Nuestra Señora La ofrenda que traigo va divino al altar De pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad La Iglesia de Nuestra Señora 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 La Iglesia de Nuestra Señora